buenos días y bienvenidos un día más a capuchas verdes vuestro canal de naturaleza y supervivencia en el vídeo de hoy os voy a hacer una saga de vídeos vídeos relacionados con la tecnología la supervivencia y la naturaleza y me gustaría empezar con el wiki log este vídeo constará de cinco partes dividido en cinco vídeos en la primera parte hablaremos de la cuenta premium las bondades que tiene la cuenta premium y lo buena que es ya que nos permite algunas opciones que iremos viendo y luego las diferentes opciones que tiene wiki log en el móvil vale tenemos la opción de explorar haré un vídeo específico sobre la opción explorar luego tenemos la opción de grabar ruta también haremos un vídeo específico sobre grabar ruta y luego otro vídeo específico sobre perfil y tendremos un quinto vídeo en el que hablaremos de wiki log pero usándolo a través del ordenador así que bueno lo primero de todo vamos a ir a hablar de la cuenta premium para la cuenta premium y digamos a perfil nos hemos creado imaginemos que nos hemos creado una cuenta y aquí en configuración tú lo que tienes es tus productos vale dentro de tus productos tú puedes cambiar el plan de suscripción en caso de que quieras ampliar o disminuir o cancelar el plan de suscripción de acuerdo yo os voy a decir que ser premium es muy económico y si lo vais a utilizar le vais a sacar mucha rentabilidad ya que va súper bien vale de entrada decir que wiki log no me está pagando ni me está subvencionando a este vídeo ni mucho menos simplemente es una aplicación que yo llevo utilizando desde hace muchísimo tiempo y me pasé a la cuenta premium me parece que fue en el 2016 que para mi primera cuenta premium ya que tenía unas grandes ventajas que ahora os voy a mencionar vale cambiar el plan de suscripción de hoy vale y aquí tenemos los dos planes de suscripción que hay vale tenemos podemos pagar tres meses que nos costaría 4 con 99 los tres meses o sea un euro con 66 al mes y después tenemos el plan de un año que nos sale a 9 con 99 al año ya veis que es muy muy económico de acuerdo y nos sale a 0 como 83 al mes mi recomendación en el de año os sale un 50% más barato pensad que al año el de tres meses os saldría por 20 euros en cambio si ya compras el pack del año entero pues te sale solo por 10 mi recomendación si lo queréis probar os cogéis primero el de los tres meses y luego ya más adelante os pilláis el del año pero bueno eso ya vosotros mismos ahora vamos a hablar de las ventajas que tiene tener una cuenta primero lo de la navegación outdoor que pone aquí perdón sé tu propia guía a lo largo de millones de rutas al aire libre desde tu móvil la navegación outdoor que os tengo que decir sobre ella la navegación outdoor es que te permite en la cuenta premium el que tú te puedas descargar una ruta que ha hecho otro usuario y que la pueda seguir incluso no teniendo internet a más a más te permite descargarte unos mapas que son bastante simples que puedes seguir la ruta completamente sin conexión al no tenerse que estar cargando el mapa desde internet si estás en un sitio en que no hay internet podrás seguir la ruta perfectamente y podrás seguir el mapa perfectamente los mapas luego se los enseñaré en próximos vídeos son muy simples pero está muy bien porque te eliminan todo aquello que te pueda molestar y visualmente son bastante completos tenemos curvas de nivel tenemos puntos especiales puntos de agua ríos carreteras pero todo lo que es la vista de satélite que tienes mucha información de más por ahí en medio te lo elimina haciendo que estos mapas ocupen mucho menos y tenemos la gran ventaja de que tenemos la información que necesitamos la segunda parte otra ventaja que tenemos búsqueda por zona de paso encuentras rutas que pasen por zonas concretas que tú elijas por ejemplo si yo quiero hacer una ruta que sale desde madrid y por poner un ejemplo es serán son ejemplos muy grandes pero para que os hagáis una idea imaginad que queremos hacer una ruta que sale de madrid que pase por jaén y por valencia y por huesca vale yo puedo decirle que a la hora de buscarme una ruta puedo decirle que salga de madrid y que pase por todos esos puntos lo que hará es buscar entre todas las rutas que tiene esta aplicación única y exclusivamente aquellas rutas que hagan todo el circuito que yo le he pedido así que la verdad es que viene muy bien pues por ejemplo un ejemplo más concreto sería pues el si quisiéramos hacer el aneto y queremos que aparte de hacer el aneto hacer el madaleta y el valle vierna pues le ponemos estos tres puntos como zonas de paso y nos buscaría una ruta que nos hiciese estas tres cimas y eliminaría todas las otras rutas que no pasen por estas tres otra cosa que podemos tener es la meteorología esto está muy bien porque cuando estamos mirando una ruta nos dice el parte meteorológico evidentemente nos da el parte meteorológico de una semana así que bueno pues podemos ver un poco si las condiciones son aceptables y tenemos que ir más o menos abrigados o incluso si la ruta es muy extrema si la tenemos que abortar porque ya sabéis que en la montaña los cambios climáticos son muy peligrosos y es mejor que seamos sensatos y abortar si vemos que se va a complicar la cosa más cosas tenemos la seguimiento en vivo esto está muy bien pone deja que tu familia y amigos sepan dónde te encuentras esto está muy bien porque a mí me gusta mucho hacer rutas en solitario y hay una opción de seguimiento en vivo en que tú le pasas un enlace mediante bueno lo podemos hacer por whatsapp por telegram por diferentes aplicaciones nosotros le podemos compartir nuestra ubicación en directo esto hará que cuando ellos cliquen sobre el enlace sepan en cada momento siempre cuando haya cobertura donde nos encontramos así que en caso de que tengamos un accidente sea mucho más fácil que nuestros familiares puedan llamar al equipo de rescate y nos digan mira que se encuentra en esta zona y eso nos facilitaría el que seamos rescatados no sólo eso sino que en caso de que bueno estamos compartiendo nuestra ubicación pero se pierde la señal en yo que se hace un kilómetro se ha perdido la señal pues no es lo mismo buscar a ciegas que buscar en un kilómetro la redonda así que bueno es una gran ventaja y a nivel de seguridad me parece bastante interesante que más tenemos por aquí enviar a tu gps vale aquí pone envía tus rutas a wiki lo de wiki log a tu garmin junto y otros dispositivos gps vale también los envía al apple watch vale garmin se refiere tanto a relojes como a los dispositivos gps igual que junto y tal yo uso garmin así que bueno os puedo hablar más detenidamente de ello pero de asunto y de apple watch no tengo tanta idea pero vamos básicamente tiene una opción en que tú le das a enviar y te envía una ruta automáticamente a tu reloj oa tu gps y la puedes seguir desde ahí al mismo tiempo que la puedes seguir del móvil evidentemente es mucho más práctico llevar la ruta en el reloj que la información probablemente no sea tan completa pero es simplemente levantar el brazo y mirar cómo estamos si nos estamos moviendo por donde toca o no que no vas tener que sacar el móvil del bolsillo y mirar vale si estoy en ruta y volverlo a guardar eso nos hace que seamos más exactos a la hora de seguir una ruta bastante interesante también que más tenemos filtros avanzados encuentra rutas sólo de personas a las que sigues tú dentro de la aplicación wiki log digamos que es como también una especie de red social como podría ser instagram pero es una red social de rutas entonces tú puedes seguir a otras personas puedes comentar sus rutas comentar sus fotos darles me gusta etcétera y al seguir tú a una persona que dices hostia esta persona tiene seis mil rutas las rutas están muy bien hechas tiene mucha información muchas fotos están muy bien detalladas la puedes seguir y a la hora de poner filtros tú puedes decirle vale sólo quiero buscar rutas que tengan personas a las que yo sigo así te aseguras porque no todo pensad que esto es una red social y que todo el mundo sube el rutas vale todo el mundo puede subir rutas y pueden estar mejor hechas o peor hechas entonces que nos interesa buscar aquellas rutas que estén mejor hechas entonces a ver a veces que ahora personas que nos gustará mucho más como hacen las rutas que otras entonces a esas personas normalmente les damos a seguir y así podemos buscar únicamente sus rutas y nos ahorramos el estar navegando entre las diferentes rutas pensad que hay más de 40 millones de rutas subidas así que es interesante que podamos filtrar lo máximo posible que más tenemos filtro en listados de rutas filtra y busca rutas desde los listados de rutas de cualquier usuario vale bueno un poco lo mismo en lugar de buscar entre las rutas de gente que sigamos podemos hacerlo sin ni siquiera seguirlos podemos que dices hostia no quiero seguir a esta persona porque no quiero que vea que le sigo pero puedo coger y buscar únicamente rutas de una persona en concreto que más tenemos listas de rutas esto también es muy interesante tú puedes guardarte las rutas y después hacerte listas pues por ejemplo en semana santa voy a ir al país vasco cojo y me creo una ruta una lista que se llame semana santa y yo ahí me voy guardando todas las rutas que me han gustado para hacerlas a posteriori no y esto está muy bien porque luego puedo hacer pues rutas que me gustaría hacer y también las puedo guardar como rutas también puedo guardar unas rutas de favoritas que son mis rutas favoritas puedes crearte muchísimas listas una lista muy grande y puedes hacer cientos de de listas ya lo veremos más adelante cuando ves como lo tengo yo un poco y por último tenemos agua el 1% de lo que recaudan o sea el dinero que se recauda con el pago del wiki lo premium va distribuido a asociaciones sin ánimo de lucro que se dedican a salvar el planeta bueno un 1% de 10 euros pues ya sabes es insignificante pero bueno si cada uno de los usuarios está registrado con el premium pues bueno todo ayuda y está bien porque teniendo en cuenta lo económico que es y lo bien que va la aplicación que lo iremos viendo me parece que bueno que destinen ese dinero a ello me parece bastante interesante y bueno estos son algunas de las ventajas que tiene el hacerse premium yo lo recomiendo encarecidamente a una que no sale aquí es que tú cuando haces cuando buscas rutas no te salen todas las rutas con el premium si con el gratuito te salen algunas rutas con el premio te salen muchísimas más así que eso también es algo a tener en cuenta y bueno aquí tenéis la primera parte y me despido como siempre si os ha gustado el vídeo darle al like suscribiros darle a la campanilla para que os notifique de próximos vídeos abajo tenéis la cajita de los comentarios para preguntas consejos y sugerencias y como siempre hasta deud